Y ahora presentamos, en la Mañana Latina, nuestro entrevistado del día. El negro pega con todo, el negro pega con todo. Bien señores, pues ya tenemos aquí a Reidos Juan Carlos Liriano, PLD 2024, además vicepresidente del Consejo de Reidores. Entonces, recientemente, como hablábamos al principio, se aprobó el premio, el mérito de los distinguidos maestros cada año. Una actividad que ya fue aprobada y nos gustaría que Juan Carlos Liriano nos hable un poquito con relación a esta iniciativa que aprovechamos y lo felicitamos por esta buena iniciativa para que cada año estos educadores sean reconocidos. Muy buenos días, hermano Félix Guerra. Buenos días, Israel Verloc, que acaba de salir un momentito. A nuestro amigo Sandy Payano. Muy buenos días al municipio de Bonao, a la provincia Monseñor Noel y al país. A los amigos que nos ven un poquito más allá, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos de regocijo y quiero agradecer las felicitaciones, esta acogida que le ha dado el municipio de Bonao y el sector magisterial a este proyecto de resolución que sometimos el miércoles 29 y que fue aprobado por el Consejo de Reidores a unanimidad. El reconocimiento al mérito magisterial del municipio, creo que los maestros y maestras merecen y ya tienen un reconocimiento que de aquí en lo adelante y mientras Dios nos lo permita, sean reconocidos. Van a ser reconocidos, Félix, hasta 10 maestros por año. Va a ser nombrado en homenaje póstumo a un maestro o maestra que de igual manera merezca la distinción. En este año, pues la idea es que se haga en nombre del profesor Juan Bosch, ¿verdad? Que también tú sabes que el día 30, pasado 30 de junio, se celebró el natalicio. El natalicio y además que es en honor a él que se da el reconocimiento a los maestros y maestras. Yo quiero agradecerle al Consejo de Regidores que haya asumido este proyecto como de ellos. Agradecerle a Dios por darnos esa idea, sobre todo porque lo hice inspirado en maestras que nos dieron una enseñanza y que hoy lamentablemente no están. Fue la profesora Luisa Cuello, lamentablemente falleció de cáncer, y la profesora Carmen Evangelista, que fueron dos maestras muy ejemplares y de la cual guardo un grato recuerdo de cada uno de ellos. Sí. Interesante, entonces sería bueno, tú estás hablando que hasta un máximo de 10 maestros, supongo que ahí van maestros que todavía están en las aulas y otros que por razones ya de edad no están, pero que no están ya impartiendo docencia, están vivos y que también me imagino que se pueden reconocer. O quién sabe si dentro del premio también está establecido algunos maestros de los que ya no están y que se les pueda hacer por lo menos a uno, no sé cómo lo establece el premio, un homenaje póstumo, que siempre decimos que los homenajes póstumos ya como que, pero el premio no existía, entonces de ahora para adelante no sé si eso lo establece Juan Carlos. Bien, lo primero es que esto fue concebido también con la idea de que sean maestros que ya estén retirados, que estén retirados de las aulas y que de igual manera, como lo expresé hace un ratito, este año va a ser, en nombre del profesor Juan Bosch, como dice el proyecto ahí, lo resuelve en el literal F. Pero dedicado. Será dedicado. Dedicado, es el primer año. El primer año, pero también podemos cambiarlo, podemos poner un maestro o maestra que haya fallecido. Exactamente, un homenaje póstumo. O sea, premio al mérito en homenaje a fulanito. Una persona que ya murió. Este año será en... Ah, se va a hacer este año. Se va a hacer este año. Ya estamos trabajando para elaborar o montar el evento que será en Bellas Artes, Dios mediante. Ya se le envió la carta al profesor Pedro Méndez. Y bueno, ya estamos sumergidos en eso. Lamentablemente no pudimos hacerlo en el 30 de junio, pero ya para el año que viene será el 30 de junio. Sí, sí, sí. Por razón del tiempo. Por razón del tiempo que lo aprobamos el 29. O sea, que... No había tiempo. No había forma de montarlo. Tú no podías montarlo sin saber si iba a pasar. Correctamente. Sí. El profesor Víctor Ferreras, y quien habla, también visitamos unos cuantos maestros que realmente tienen muchos méritos para ser reconocidos. dentro de ellos, bueno, hay unos cuantos. Yo no tengo, no manejo los nombres y deje la agenda, pero no sería bueno decirlo. No, no, pero hay muchos profesores que merecen. Ojalá y el premio no sea cualquierizado en el sentido de que se pueda permanecer, no simplemente en esta gestión de ustedes, sino que los próximos ediles que vengan puedan asumir esa premiación. Y cuando digo que no sea cualquierizado en el sentido de que se mantenga, pero que también sea un premio, no vamos a decidir que fuera de política, porque los maestros, al igual que otros sectores profesionales, no todos, pero la gran mayoría, militan en una organización política. O sea, el hecho de que usted sea maestro con suficiente mérito y que sea del PRM, del Partido Reformista, de la Fuerza del Pueblo, del PLD, de Vincho, de Bacho, eso no te quita mérito. Lo importante son los méritos, porque el hecho de que tú milites en un partido político, porque si después vienen y dicen, no, solamente de 10 vamos a reconocer 7 del PRM, o tanto del PLD, porque son los que están en el poder, ahí se pierde la esencia y la credibilidad de reconocimiento, porque no importa que sea protestante, que sea católico, que sea blanco, que sea príncipe, que sea ateo, lo importante es que reúna las condiciones y tenga los méritos, y eso es lo que vale, Juan Carlos. Bueno, y para contestarte eso, en el segundo resuelve, literal dice que para el año 2023 y en lo adelante, sea elegida una comisión que va a evaluar, usted lo puede presentar como ciudadano, un ciudadano puede presentar, bueno, la maestra X o el maestro X, y presentarlo al consejo de regidores, van a ser elegidos tres regidores, más el presidente que siempre está en todas las comisiones, van a haber dos miembros de la Asociación Dominicana de Profesores, y dos de los distritos educativos, que pueden ser los directores de cada distrito, entonces ahí habrán ocho personas evaluando, para evaluar, no para elegir, aunque ellos pueden presentar también, para evaluar, y que realmente reúna los méritos, este es una de las causas que le da más peso a este reconocimiento, y en la parte que tú decías, Félix, de que ojalá y esto no se quede ahí, sino que cuando nosotros ya no estemos en el consejo de regidores, pues se le puede ir dando seguimiento a esto, yo le pido a Dios que mientras yo tenga vida, poder impulsar, aunque no esté en el ayuntamiento, poder impulsar y gestionar siempre, para que este proyecto se dé, aunque entiendo que los maestros, son muchos, es una clase muy amplia, y no creo que un regidor, es en vuelo solamente lo municipal, claro, porque es del municipio, y recuerda que los distritos son municipales, y algo importante también es, que no se va a quedar un maestro o maestra, sin reconocer, porque imagínate, son 10 por año, siempre que tenga los méritos, siempre que tenga los méritos, obviamente, yo imagino que llegará el momento, porque hay muchos maestros, yo con la visita que hice con el profesor Víctor Ferreira, vi maestras y maestros, que fueron reconocidos hasta por el palacio, o sea, por el presidente de la república, y que aquí no fueron, y que aquí no han sido reconocidos. No, no contempla, por ejemplo, dentro de la comisión, ahora me llega así a la mente, por ejemplo, un representante del sector de los estudiantes, para poner un estudiante, como digo yo. Sí, porque también los estudiantes ven más de cerca, el desenvolvimiento de los profesores, y también pueden proponer los estudiantes. claro, son ciudadanos. y otra puede ser también esta gente de, ¿cómo que le llaman la asociación de padres y amigas? Padres y amigas de la asociación, de también, qué sé yo, por decir un nombre, pero también en esa parte, Juan Carlos, ojalá, porque pongo como ejemplo, un profesor con, vamos a poner que tenga 20 años en el magisterio, y tenga, vamos a ponerle una edad de, no sé yo, de 42 años, 45 años, vamos a ponerle, y otro, y un maestro que tenga 30 o 35 años, y ande por los 70 años, para poner un ejemplo, el de 20 puede esperar, ahora, el que tiene 70, aunque se van, no hay fecha, ni hora ni día, para morir, pero digo yo, el que tiene 35, me imagino yo que tiene más mérito que el que tiene 20, y el que tiene 45, o 42 años, es posible que puede esperar más, que el que tenga 65, o 70 años, para uno, poner un promedio, y decir eso, porque también eso es bueno, tomarlo en cuenta, no es que no lo vayan a reconocer, sino que es bueno también reconocer a profesores que tienen más tiempo, y profesores ya que tienen una edad X, para que después entonces, ay mira, murió, y no los reconocimos, viene de que un hombre es póstumo, después ese tipo de cosas, eso es lo bueno, que tenemos en el consejo de regidores, un maestro, que tiene 63 años, a ese conoce mucho, que fue mi maestro, en el liceo plan de reforma, el profesor Víctor Ferreira, que hoy es el presidente del consejo de regidores, y, él y yo hicimos unas cuantas visitas, y cuando él me llevó, donde vi maestras de 80 años, y más, óyeme, y con méritos, entonces, esas fueron las cosas, que todavía más me motivaron, a ponerle mucho empeño, a este proyecto de resolución, que por cierto, ya lo tengo ahí, está firmado, vamos a trabajar con Rosendo también, para la elaboración del diseño, del pergamino, para este año, bueno, y será algo establecido, lo único que va a variar es, el nombre póstumo, que este año, Dios no lo permite, será en nombre de nuestro, profesor Juan Bos, un gran prolífero, verdad, de la, de la educación dominicana, y que además, en honor a él, como dije ahorita, se celebra, el día nacional del maestro, y maestra, o sea que, este proyecto, Feli, ha sido un proyecto contemplado, viendo todos esos puntos, y por eso fue aprobado a unanimidad, en el consejo de regidores, por los 11 ediles, que ahí estábamos, porque no tenía, y además, yo quiero aprovechar, este espacio, para agradecerle, a Julio Guerrero Roa, que es nuestro asesor, que nos asesoró, también, de manera correcta, y que pudimos, elaborar esto, además, también, llamamos al profesor Wadis, consultamos mucho, porque lo que queríamos, era, que esto quedara, de la mejor manera, y creo que por eso, hoy, ustedes, el municipio, el sector magisterial, ha felicitado, esta iniciativa, ya la cual fue aprobada. Bien, te manda saludos, Manolo Rosario, nuestro amigo, de allá de, de Sonador, te manda un abrazo, mi amigo, Manolo Rosario, el profesor, en el área, de educación física, y él, él, el cabeza principal, del equipo de allá, de los Rockies, de, de Sonador, un, un gran trabajador, por esa comunidad. Ojalá, Feli, y este tipo de proyecto, pueda ser, llevado, replicado, en, en Piedra Blanca, en Piedra Blanca, y en Maimón, para los que voy a, a hablar con, algunos colegas regidores, que tengo allá, para que también puedan presentar, un reconocimiento, de esta magnitud, a nivel municipal, porque, hay maestros allá, que merecen también, esa distinción, y, y ojalá, también se pueda replicar, a nivel nacional, ¿verdad? Sí. Lo importante es, de este proyecto, que lo, pusimos nuestro corazón, y el tiempo de Dios, perfecto. Bueno, tú sabes que, lo decía, hice la vez reciente, cuando hablábamos de eso, de que, el, el pasado senador, instauró, lo que es el, el premio, el mérito estudiantil, y magistería, fueron muchos, los estudiantes, que fueron, reconocidos, miles de estudiantes, y que estimulaba, a los demás, para lograr ese reconocimiento, pero también, siempre se incluían, en Bonao, el mérito era provincial, porque tenía, piedra blanca, Maimón y Bonao, siempre se incluían, maestros, que también eran, reconocidos, y técnicos, ya con, con tiempo de servicio, y a nosotros, en calidad de, de relacionista público, de la oficina, nos correspondía, días antes, ir a, a entrevistar, para, un audiovisual, que nos hablaran, de su carrera, y todo ese tipo de cosas, e íbamos, y le visitábamos, a Piedra Blanca, a Maimón, y a los de Bonao, los profesores, que eran, reconocidos, que se yo, cuatro, cinco, o tres, y, y aún no, en términos personal, a mí, a mí me daba mucha satisfacción, y me daba gusto, ver como esos profesores, mantenían esa hilaridad, y mantenían, esa, llevaban ese, ese ritmo, de, de cómo esas personas, se expresaban, y esa buena adición, por eso, estamos hablando de profesores, con, que le dedicaron, treinta y cinco, treinta, y cuarenta años, al magisterio, y, y, y no es por denotar, a los que son más jóvenes, pero, ah, por ejemplo, a mí me correspondió, una señora de Piedra Blanca, no recuerdo su nombre ahora, y le dije, mire, nosotros queremos esto, y esto, ah, sí, y esa mujer habló, con una adición, sí, y llevaba una coherencia, de lo que hablaba, sin embargo, otros, con menos, con, con, con menos tiempo, los más jóvenes, a veces, lo tenía que decir, esto, así, y, oye, reconocer, porque hay que reconocer, señores, que, aquellos maestros, sin quitarle el mérito, porque, cada, 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 cada año, o etapa, llevan sus cosas, pero, hay que reconocer, señor, hay que quitarse el sombrero, ante muchos profesores, o maestros, yo prefiero llamarles maestros, de lo que nos formaron, que nos formaron, tú sabes, hay que, hay que quitarse, hay que quitarse el sombrero, en la buena escritura, y en la buena adicción, hay que quitarse el sombrero, que nos dieron reglazo, mira, decía, decía, el hermano acá, que, es, es importante, que, que esos, maestros, y maestras, que hoy, eh, no tienen esa, misma peculiaridad, que tú, dices, es para que mantengan, y se, y se formen, realmente, en, o mejor dicho, se empeñen, en dar lo mejor de ellos, para que mañana, puedan ser reconocidos, o sea, incentivo, esa era la palabra, que decía, el incentivo, para ellos, este, este reconocimiento, va a ser un incentivo, para esos maestros, y maestras, que, que el día de mañana, quieran ser reconocidos, y digan, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer esto bien, sabe que mi esposa, es maestra, y yo he dicho siempre, hay maestro de vocación, ella, ella es de vocación, y la niña mía, que tiene ocho años, quizás, porque ve a su mamá, ¿verdad? Para por esa niña. Ella pone, una pizarra, y se pone con los hermanitos, a darle clase, a los dos varones, la niña mía, entonces, eso es una vocación, no es ver, lo que quizás, te paguen hoy, o que, tú tienes un salario, muy bueno, y que por eso, voy a estudiar educación, y yo creo que hay muchos maestros, en esa rama, viendo, viendo la forma, de cómo, de cómo, dar lo mejor de ellos, no pensando tampoco, en que sean reconocidos, porque eso que tú hablabas de antes, nunca pensaron, que iban a ser reconocidos, y, pues, hoy, hay muchos maestros de ellos, que, como decía al inicio, han sido reconocidos, en el palacio, por los presidentes pasados, y por este presidente también, o sea que, yo creo que, esa manera, de incentivarle a ellos, a que hagan, y den lo mejor de ellos, y bueno, y que, realmente, uno, quiere, a veces, venir a estos medios, o cuando esté en público, o cuando estaba conversando con alguien, a hablar de manera correcta, pero, es que la educación, eh, ha ido avanzando, pero entonces, en esos avances, como que se, se, se le han olvidado algunas cosas, porque, cuando vemos atrás, y esa maestra, que tú mencionabas ahora, con esa dicción, con esa forma, es porque también, hay algo que se le llama amor, o sea, cuando tú, da todo lo, tu carrera, por ejemplo, esta carrera de periodismo, tú, te entregas, en este programa, y te entregas, en lo que da, allá afuera, con la gente, entonces, la gente valora tu trabajo, Feli, y por eso, tú mismo, has sido reconocido, en varias ocasiones, por esa gran formación, que tú tienes, y además, por la entrega, y el amor, que tú le has puesto, a tu carrera, entonces, eso es lo que debemos hacer, en cada una de las carreras, que existen, ¿no? Cada quien tiene su área, y en el área que tú estás, tienes que poner el empeño, obviamente, hay personas, que a veces, se equivocan de carrera, algunos se equivocan, bueno, yo tomé esta carrera, y no la ejerzo, ¿cuánto no hay, que no ejercen su carrera? Muchísimo. Entonces, eso pasa, a nivel, general, ¿no? El premio, finalmente, Juan Carlos, sería, tiene fecha ya establecida, sería, en Bellas Artes, pero tiene la fecha establecida ya. Va a ser, los días 30 de junio, de cada mes, pero para este mes, en esta época, bueno, ya se le envió la carta, para ver si el 20, desde ahora, de julio, se puede, se puede hacer, estamos trabajando, aceleradamente, para que se dé, y bueno, ahí estará ese premio, que por fin, ya los maestros, del municipio de Bonao, y maestras, tendrán, su reconocimiento, anualmente. Gracias, Juan Carlos. agradecido, agradecido de ustedes. Gracias, Juan Carlos Liriano, regidor del PLD, con relación a esta iniciativa, de, a resolución aprobada, para reconocer, cada 30 de junio, a, un máximo de 10, maestros, maestros, y maestras, con relación a, a su trayectoria, en la educación. Así que, gracias y felicidad, de una vez más, Juan Carlos Liriano, y gracias, por venir al programa.